La verdad que todo el esfuerzo puesto por los leones, así que ¡arriba los leones! ¡Felicidades! Gustavo, excelente también, ¡qué rápido! Lo que sí te falló fue la marisposa, ¿no? Sí, la verdad que fue la difícil, ya lo último, pero... ¿Qué preguntarle, Che? ¿Te pinchaste? Ya, Gustavo, felicítalo. Ojo, por si acaso, ¿no? Pero bueno, estaba muy bien, bien campeón. Apretón de manos de caballeros, por favor. Ahí está, así nos gusta, competencia sana. Un aplauso para los dos, por favor. Yo creo que Gustavo no se va con las manos vacías. El premio para Gustavo es ver a Mariana en persona. Porque hoy dijo él que estaba enamorado de Mariana. Y es por eso que incluso te hice el favor de que Mariana se siente arriba tú y yo para hacer las lagartijas. ¿Viste cómo soy buena? ¿Viste? Si ustedes no sabían que Gustavo estaba enamorado de Mariana, escuchen estas declaraciones. Convénzanse. Adelante, producción. Dicen muchísimo, sin embargo, eh... Mariana, te amo. Creo que estás enamorado de Mariana, en realidad. También, también. Cambiemos de tema, cosas más bonitas. Algo tiene la morocha, ¿no? Mirá que se lo voy a decir al mediodía que entreno con ella, ¿no? Pero aquí las cosas se ven en la cancha, aquí se ven los gallos, dicen, ¿no? Bueno, gallito es el turno de hablarle de frente. Venga, Mariana. Que se lo diga frente a frente. Ay, le agarra la mano. Todo tuyo, mi tuyo, palo. Mariana, acércate un poquito, vení. Sin miedo, sin miedo, vení. Yo sé que tenés muchos pretendientes. No, ¿qué hace Nilsson Moura? Agarre a Nilsson Moura. Yo sé. Agarre a Nilsson Moura. No, por favor. ¿Qué pasa con Nilsson Moura? Yo lo único que te pido, a pesar de lo que pasó hoy día, es que me des una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para ganar tu corazón. No. Oye, él es muy directo. Pero esto es de verdad. ¿Qué dices? O es una broma. Oye, este se lanza a la piscina como si nada. Bueno. ¿No tienes miedo que te diga que no? Tengo que ganar por lo menos un corazón, ¿no? Después de haber perdido. ¿Qué dice Mariana? Uy, qué momento, Laura. Mirá, mirá, que hay que valorar, Mariana, un hombre directo y claro. Él sabe lo que quiere y te quiere a ti. No hay felloada, no hay nada. Directo. No, la verdad es que yo vine a competir. No quiero que ninguna de estas cosas me distraigan. ¿Qué pasó con Cristian? Cristian, por favor, llamen a mía. Algo ha sucedido con Cristian. No tiene ni una oportunidad, Mariana. ¿Alguna posibilidad? Mariana, ¿por qué? Piénselo, Mariana, algo, no sé. Mr. G, se está desesperando por acá alguien. No, pero yo lo mínimo que exigo es por lo menos una explicación, ¿no, Mariana? No. Mira, yo te estoy abriendo mi corazón. Mariana, no seas alterado, tranquilo, la vas a perder. Pero, ¿por qué, Mariana? ¿Por qué, linda? Linda Cobrita. Linda Cobrita. Orochita. Una de esas sonrisas lindas. Tal vez una cena. Venenosita. Pero conmigo no. Dice, dice que el veneno y lo bueno viene en frasco chiquitito. Sí, también grande. ¿Qué habla, Gustavo? ¿No le aceptarías una cenita, él? Una cena. Solo para conocer, un poquito más. Para conversar, por lo menos. Finalmente, él no trabaja aquí directamente, no estoy de guerra, ¿no? No sé, podría ser. Puede ser que haya una posibilidad. ¡Hola! Oye, una esperanza. ¿Qué dice Gustavo? Eso era todo lo que necesitaba. Y por nada más, vamos a ir a comer caras. ¿Caras? No, oye, eso no es romántico. ¿Le gustará, Mariana, eso? No, pero no es romántico, por favor. ¿Ve? ¿Ve? No, no es romántico. No era su favorito. Mira que Nilsson, ¿dónde se va Nilsson? No, Nilsson, no. Es que Nilsson le ofreció de todo. Se sacó el uniforme y se está retirando del estudio Nilsson Moura. Sí, porque le ofreció Pechoada. Todo, el cielo y las estrellas le ofreció. Sí, nada, no. Nunca le dio, Mariana, te cuento, nunca le dio ni una luz de esperanza al pobre Nilsson. Nunca. Y se fue. Se va Nilsson, no. Mariana, por favor, pedile que vuelva Nilsson. Cuidado con lo que vas a decir y que en fin me podés perder. ¡Hola! Parece que Gustavo es muy celoso. ¿Es celoso usted, Gustavo? ¿Te gustan los hombres celosos? Ay, perdón, mi Sergi te pregunta si eres celoso. ¿Eres celoso, Gustavo? ¿Yo? Sí. Ya. Sí. Ah, sí. Muy bien. Yo me despido sin tener. ¿Qué pasó, Nilsson? ¿Se fue a lavar la cara? ¿Qué hizo? Nilsson, no, tranquilo. Nilsson, tranquilo, Nilsson. No, no, no. Es solo una cena, Nilsson. Es solo una cena. Nilsson, tranquilo. No malas palabras. Mejor que vuelva para ahí, enhorabuena. A Nilsson no le gusta nada la presencia de Gustavo en el programa, me parece. Ahí hacen almuerzo, no sé qué. Pueden hacer algo ahí, pero aquí cena no. ¿Aquí quién manda? Los leones. Hola. Bien dicho, Nilsson, bien dicho. No creo que en el corazón de Mariana no estás mandando tú, Nilsson. Por aquí tiene una luz de esperanza. Vos en cambio te dijo, fúchila. Fúchila, te dijo. De modo, ¿qué pasó? ¿Qué hace? Está haciendo empanadita. Que se agarra la mano. Ya está haciendo empanadita, Gustavo. Laura. Lanzadísimo. No me gusta ni la feyodada, ni el tereré, ni la cara. Ah, no le gustan las cara. Van Malco, ¿qué le gusta? Díganles, por favor, que se enteren, ¿qué le gusta, Mariana? Majadito. ¡Eso! Majadito, muy bien. ¿Cómo no le ofrecieron un majadito? Claro que sí. Muchas gracias, Marianita. Te deseamos suerte en tu cita con Gustavo. Gracias, Gustavo. Lo hiciste muy bien. Felicidades. Muchas gracias, gracias a todos. Un fuerte abrazo y ¡que viva las cobras! Bien, y felicidades a Musculito. ¡Qué victoria! Bueno, a continuación les quiero hacer una invitación. Mañana, 10 de la mañana, PlaySport, doble vía la guardia entre tercer y cuarto anillo. ¿Qué va a pasar ahí? Partido de fútbol, cobras versus leones. Miren este avance. El desafío está planteado este sábado desde las 10 de la mañana. La mañana, imperdible, encuentro de fútbol entre cobras y leones. Te esperamos en PlaySport, doble vía la guardia, entre tercer y cuarto anillo, en Santa Cruz. Pasarás una mañana diferente y podrás sacarte fotos junto a tus guerreros favoritos. Cobras versus leones. ¿Quiénes serán mejores en fútbol? Se viene un partidazo porque aquí lo que se dice se cumple, ¿o no, capitán? Así es, la verdad que imperdible. Le esperamos toda esta barra hermosa de los leones que vayan a alentarnos. Igual al público hermoso de las cobras, presente va a ser un partido hermoso. Vamos a disfrutar todos junto a sus grandes guerreros, junto a los grandes guerreros leones igual. Un excelente partido de fútbol para que sepan que no solo competimos acá entre medio de fierro, tuercas, troncos, también sabemos mover la bocha. ¡Bien! Muy bien, la invitación por favor del capitán de las cobras. Invitar a toda la barra y me están diciendo los chicos allá que quieren enfrentarse a la barra de los leones. A ver si aceptan el reto, si tienen equipo.